¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, fue alguien de ustedes seguramente, pero no sé. Será tal vez que en mi lavadora existe un pasadizo secreto en donde existan los calcetines sin par. Aparte debo decirles algo más. Siempre pierdo cosas, incluso he perdido las tapas de los toppers de algunos años de mi vida. Pero no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Oigan, ¡está sonando el teléfono! ¡Ay, por fin una llamada telefónica! ¿Qué tal aquí? Sí, sí, oficina del Dr. Misterio. ¿Cuál es su pregunta? ¡No puede ser, Manuelito! ¡Estás llamando por teléfono! ¡Pajo mecha, doctor! Tengo unas preguntas que hacerle. Es que fíjese que ya me tengo que ir a la escuela y pues no encuentro la tapa de mi topper y mi mamá se ve enojar. ¡Ay, cosas que suceden, verdad! Oye, pero ¿por qué no usas el invento milenario? ¿Se refiere a la rueda? ¡No, no, no! ¡El otro! ¡Al fuego! ¡No, no, no! ¡Al otro! ¡Pues no sé cuál, doctor! ¡A la tortilla! ¡Así es! Oye, qué bueno que dije la tortilla porque dije que mi mamá me preparó unas papitas con chorizo bien sabrosas. Oigan, ¿a quién les mandaban su lunch o no? ¡No! A unos y otros. ¿Un bolillo duro? Bueno, pues eso funcionaba, ¿verdad? Si uno se tenía que defender de algo, a lo mejor... No, los papás piensan en todo. Ay, perdóneme, Manuelito, estaba aquí echando relajo. No se preocupe, doctor. Pero ¿a poco usted dice que la tortilla es el topper más antiguo? Sí, pues ahí se puede guardar un montón de comida. Oigan, entonces tengo más preguntas. ¿Hay tortillas de colores? ¿Quién nace la tortilla? ¿Quién inventó la tortilla? ¿Se puede hacer un taco de chilaquil? O eso ya es de majeado. ¡Ay, son muchas preguntas, Manuelito! Pero ¿sabes qué? Vamos a resolverlas poco a poco. Espérame aquí en esta tacita muy acapulqueña porque es momento de ir a mayor información. Es momento de trasladarnos. Ya se desmayó el pollo. Es que es de la emoción, es de la emoción. Tranquilo, por favor. Ahí está. Ay, no. No durmió. Lo va a dejar dormir un poco. Bueno, como barrios de aquí. Pero bueno, preparamos motores porque ahora vamos con la niña inteligente. Allá vamos. Hemos llegado a toda velocidad. Aquí con nuestra amiga, la niña inteligente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, querido doctor. Bueno, pues ¿qué te parece que nos dices? Todos tus maravillosos datos. Allá vamos. Bueno, aquí yo, la niña inteligente, para decirles el día de hoy que la tortilla es un alimento presente desde nuestras culturas prehispánicas. Los aztecas, los mexicas y toltecas la consumían. Se dice que cuando llegó Cortés a México, le ofreció, escuchen bien, una tortilla con gotitas de sangre. Ay, pero la verdad, ¿quién soy yo para juzgar? Yo le pongo ketchup al arroz, así que cada quien sus usos y costumbres. Incluso los españoles prohibieron la tortilla y solo querían que se consumiera pan. Así que se volvió un acto revolucionario comerse un taco. Las tortillas antes únicamente se hacían a mano, hasta que a una mente brillante se le ocurrió inventar una máquina. La primera máquina hacía tortillas cuadradas, así como lo oyen. Pero bueno, esa mente brillante creó el primer prototipo de la máquina para hacer tortillas. Yo personalmente se lo agradezco, porque uno de mis grandes placeres es comerme un taquito de sal cuando voy por las tortillas. Pero ahora vamos con Guampi y la entrevista en exclusiva con el inventor. Muchas gracias, querida niña. Eres muy inteligente. Soy Drácula Arturo Noferatu de la oscuridad perpetua, mejor conocido como Guampi. Y como he vivido toda la eternidad hasta la eternidad, he conocido a miles de personas brillantes. Así que hoy, aquí, en la tele del más allá, tenemos en exclusiva nada más y nada menos que al señor Fausto Celorio, inventor de la máquina de tortillas. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo te encuentras, Fausto? ¿Cómo estás, mi Guampi? Pues yo muy bien. Ay, Guampi, hace mucho tiempo que no te veía, oye. Ay, todavía me acuerdo que ibas por tu kilito de tortillas en cuanto se metía el sol. Ay, te hacías tu taquito de sal con salsa roja, roja, roja de molcajete. Y para refrescar me preparaba una sangría. Oye, pero cuéntale, por favor, a la gente que no fue de nuestra época, ¿qué te hizo inventar esta máquina que revolucionó la forma de comer en México? Ay, mi Guampi, pues como bien sabes, ¿no? Cada invento siempre se inspira en uno anterior, o en la observación de la naturaleza. En mi caso, estoy hablando de allá, de 1904. Everardo Rodríguez y Luis Romero inventaron la primera máquina de tortillas. Pero como bien mencionó la niña inteligente, pues las tortillas salían cuadradas. Ay, no me quedé cuadrado con ese dato. Oye, lo que recuerdo muy bien es que algo no nos cuadraba. Ay, hablando de cuadros, ¿no? Es que mira, hacerse tacos cuadrados está rarísimo, ¿no? O sea, una cosa es la tostada de hamburguesa, el pan de muerto con una chirindrina encima y cajeta. Eso, ¿no? Pero una tortilla cuadrada, eso sí que está muy raro, ¿eh? Eso está muy raro, mi Guampi. Es por eso que en 1934 le di vida a la máquina de tortillas. Capaz de crear alrededor, fíjate, de 100 tortillas por minuto. Sí, al principio no quería que las señoras hacedoras de tortillas se enteraran de mi invento, no se fueran a enojar. Ay, como la vez que le quise comprar todas las naranjas a una señora del mercado y me dice, ¿y luego yo qué vendo, mijo? Ay, pues sí tiene razón las señoras, y luego uno qué hace, oye. Pero se agradece la verdad tu invento, ¿eh? Aunque, pues una tortillita hecha mano, pues tiene su encanto, ¿no? Ah, por supuesto, eso es indudable, claro, sin duda. Pero fíjate, gracias a la máquina de tortillas podemos hacer tortillas en muy poco tiempo, y pues ya nos da tiempo, pues para descansar, para salir al parque, para salir a pasear al perro, todo eso. Ay, sobre todo para comer, para comer un poquito más. Bueno, no te quito más tu tiempo, ¿eh? Ahí te veo el 2 de noviembre, ya estoy poniendo yo desde ahorita la ofrenda, y te voy a poner un kilito de tortillas. Ay, qué amable, Guampi, pero no seas codo ya, la tortilla pone tantito mole mínimo. Ay, bueno, si me alcanza, porque, ay, bueno, todo está. Pero bueno, no, me voy porque, ¿sabes qué? Los hombres lobos me invitaron a una taquiza y se ve que va a estar de pelos. Ay, pero no te he contado cómo funciona la máquina. Ay, luego me cuentan, luego nos vemos. Fíjate, primero tienes que hablar, ya. Adiós, adiós. Bueno, esto fue la entrevista con Guampi. Adiós. Ah, ¿qué hacen aquí? Ay, odio todo. A mí me gustan más las tortas, las pizzas, los sándwiches. Odio los tacos, odio las tortillas. Odio tener que regresarme porque no sé a qué venía. Me voy, que odio. Esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Papita y esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos. Así que vamos para allá. Aunque antes quiero dar mi pésame a las papas con chorizo de Manuelito. Pero bueno, vamos con los datos. Y ahora vamos con el número uno. Así es. Un kilo de tortillas de tamaño regular puede tener hasta 40 tortillas. Número dos. Una buena tortilla se hace a base de maíz nixtamalizado. Un proceso tradicional en el cual se cocina el maíz con agua de cal. Vamos con el número tres. Una máquina de tortillas puede hacer hasta 70 tortillas por minuto. Número cuatro. La máquina de tortillas consume el 90% de energía de una tortillería. Y el dato y medio es el mejor taco del mundo. Se considera que es de... ¡Ah! ¡Un misterio! Esto fue Cuatro Datos y Medio Curiosos. ¡Hasta pronto! ¡Ay, qué datos tan curiosos! Y querida y Galáctica Audiencia, permítanme presentarles al profesor Cosquillas. Hola, ¿qué tal? Me siento muy contento de estar aquí. A ver, venga. Y de estar acá. Chascarrillo, chascarrillo. Sí, 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 sí. Oye, querido profesor, ¿consiguió la máquina de tortillas para la entrevista? ¡Ah! No. No me contestó ninguna llamada, pero no se preocupe, doctor Misterio. En su lugar traje algo más. Vintage. ¿Es un sartén? No, mejor entrevistémosla y veamos qué es. Ah, muy bien. Para hacer una entrevista vintage, necesitamos a un entrevistador que no se trabe como yo. Y aquí tenemos al Ken Roquero. Así que vamos a ¿Quién es Ken? La preguntaría. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás, querida amiga? ¿A qué te dedicas? Ay, antes que nada, quiero agradecerles el espacio, ¿verdad? Muchas gracias por la entrevista. Debo de confesar que hay días en donde me siento bastante apachurrada. No, no es para que se ría, es en serio. Ah, discúlpame, pero bueno, te preguntaba, ¿para qué funcionas? Nunca te había visto en mi vida. Soy una máquina de tortillas, ¿cómo nunca me has visto? Solo que vintage. ¿En serio? Oye, ¿y no te sentiste desplazada cuando existió la máquina esa que vemos en las tortillerías? Ay, la verdad, aquí en confianza, fíjate que sí, al principio sentí un poco de pánico. Después dije, seguramente pensó lo mismo que yo, la máquina de tortillas de madera, ¿verdad? Hoy por hoy descubrimos que el sol sale para todas. Tienes razón. La verdad es que han salido otros muñecos también por los cuales yo me he sentido desplazado. Pero mírame, nunca falta un millennial, ¿verdad? Que quiera rescatarme de algún bazar viejo. La nostalgia vende. ¡Exacto! Y bueno, dinos, ¿qué sientes al poder nutrir a toda una nación con tortillas? ¡Híjole, híjole! Es toda una responsabilidad y un tremendo honor. Por eso todos los días me encargo de que las tortillas queden bien redonditas. Y bueno, eso es también gracias al comal, ¿verdad? ¡Ah, qué maravilla! Y bueno, ¿qué más nos puedes decir? ¿Qué sentiste de verdad cuando ya nadie te utilizaba? Perdón, perdón que pregunte eso, pero es que eso es lo que nos da rating. No, no sé, tus preguntas se me hacen un poco amarranavajas, ¿verdad? La verdad es que no sentí gran cosa porque el sol sale para todas. Porque cada quien tiene objetivos distintos. Yo, por ejemplo, soy más artesanal, ¿no? Incluso, incluso puedo servir de defensa personal. ¡Ay, qué maravilla! O sea, eres como multiuso. Efectivamente, la gente me puede llevar a otros lados, a todos los que quieran. Por ejemplo, si me ponen en una bolsa de mandado y le quieren robar los aguacates, ¡riájales! Te digo que sé defensa personal, mano. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, ¿qué le parece que antes de irse nos hace una demostración de cómo hace tortillas? Para eso somos buenas. Pásame lo que quieras. Muy bien. Bueno, y no estábamos prevenidos, querida Galáctica de Ancha, pero aquí tenemos el plástico que se utiliza en todos estos experimentos y la masa. ¡Eso! ¡Ahí te va! ¡Ahí está! ¡Haga lo suyo, señora, por favor! ¡Ahí le va la fuerte demostración! ¡Aaah! 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 ¡Marra! ¡Oh! ¡Es una tortilla casi redonda! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me quise poner creativa! ¡Muy bien! Bueno, pues, seguiremos investigando. Y querido profesor Cosquillas, sigamos buscando objetos extravagantes. De Transilvania para la Galáctica audiencia. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un, dos, tres y! Que, 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 가. Quiero una queca y de quesito con papas. Ca, 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 que, 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 como mucha queca y de postre un panqué. Que, 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 ca, ca. Quiero una queca y de quesito con papas. Ca, 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 que, que, que. Como mucha queca y de postre un panqué. Si antes de dormir me paso de dragón comiendo garnacha y hasta un albondigón. Horribles pesadillas no se hacen esperar Y no puedo entender que debo parar Ni una más Una quesadilla para comenzar Pues de flor, de calabaza, de pancita y de nopal Empiezo con una y no hay final Se me infla la panza hasta reventar Cierro los ojos para hacer la meme Y un monstruo chimuelo desde lejos viene Su negra capa en forma de tortilla Con un terrible aliento y la cara derretida ¡Ay mamá! Que, 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 que Quiero una queca de quesito con papas Como mucha queca y de postre un panqué Cuando el sol se pone de forma pa' pedir Cuatro pero fritas para compartir Bien calientitas salidas del comal Con poquita salsa no me vaya a enchilar, ay mamá Cuando estoy a punto de terminar, me acuerdo de este monstruo y comienzo a temblar Todas las veces que como quesadillas, es horrible ser semi acerca de puntillas Dientes que se caen, piernas que no corren, algo me persigue y cuando grito nadie me oye ¿Qué es lo que quiere esta pesadilla? Que deje de comer porque me duelen las rodillas, ay mamá Que, 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 que Gracias, gracias. No son para tanto. Gracias, gracias. Oigan, y bueno, pues ha llegado el momento de historia sin histeria. Así que vamos a nuestro teatro estudio. ¡Atención! ¡Silencio, por favor! Se graba grabando... ¡Ay, se quedó pelón! Pero bueno, es por el estrés, es por el estrés. ¡Y listo! Grabando. Había una vez una tortillería. Que no lo van a creer, pero estaba enfrente de otra tortillería. Ya ven que así pasa en muchos negocios. Este estaba así. Uno, un negocio era atendido, ahí está, por Juanito. Y el otro negocio era atendido por Juanita. Era de Juanita es tortillería. Y ahí estaban muy felices. No se peleaban unos con otros. La verdad es que cada quien tenía su propio negocio. Uno le vendía a los tacos de canasta y el otro, ¿verdad? Le vendía a un supermercado las tortillas. Ahí estaban muy felices. Tenían ahí sus básculas. De pronto vendían también frutas y verduras. Porque ven que de pronto hay que vender de todo. Y acomodaban sus tortillitas. Las tortillas que vamos a poner aquí. Ponían una tortilla, ¿no? Ponían otra tortilla. Y para ver el peso exacto de las tortillas. ¿Pero qué creen que fue sucediendo? Que un día, un día Juanito le dijo a Juanita, oye, Juanita, ¿cómo haces, verdad, para acomodar tus tortillas todas parejitas, no? O sea, yo siempre veo que te quedan así, bien ordenadas. Y Juanita le dice, pues así nomás, ¿no? O sea, es algo que se me da, ¿no? Porque hay cosas que se dan y otras que uno, pues, va ahí estudiando, pero así estaba. Y Juanito no podía con la obsesión de que sus tortillas le quedaban chuecas. Y Juanita, miren, de rechitas. Y Juanito, miren, chuequillas, ¿no? Entonces, Juanito empezó con una cosa de, me tienen que quedar todas las tortillas derechas. Y Juanita le dijo, mira, Juanito, inhala, exhala, ¿no? Huele la flor, soplo la vela y mira, del kilo de tortillas que pusiste, que son alrededor de 30, ¿no? Solo tres tortillas te salieron de una manera distinta y un poco chuequita. Pero todas las demás las pusiste bien. Es decir, del 100% de tortillas solo pusiste mal. Pues, digamos, un 1 o 2%. De eso se trata la vida, de no ser perfecto, de encontrar en esos pequeños errores algo para seguir adelante. Así que, a partir de ese momento, Juanito se despreocupó y dijo, este cerrá mi nuevo estilo de poner tortillas. Y Juanito y Juanita armaron una gran taquisa maravillosa y se fueron, ¿verdad? a hacer un gran día de campo muy de tortillas. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Hombre, qué maravilla, ¿verdad? O sea, lo de la tortilla, cómo lo hizo. Saludos desde el oriente. Sí, desde el oriente de la Ciudad de México. Ah, por ahí vivo más o menos. Soy confuso. Ah, porque es todo lo hago confuso. Hago preguntas milenarias y confundo la L con la L. Por ejemplo, digo, L con L, bolego. L con L, valil. Lápido colen los calos calgados de azúcar del felocalil. Ah. Ahora quiero hacer aquí una pregunta milenaria. ¿En qué se parece una tortilla a la luna a una familia? ¿En qué? ¿En qué se parece? Atención, por favor, en que la tortilla y la luna son ledondas. ¡Uy! ¿Y la familia? A la familia, bien, gracias. Espero que la de ustedes también. Bueno, sigo meditando con mi amigo Akita. Que, por cierto, Akita, Akita. ¡Hasta la próxima! ¡Amen, amen, amen, amen! Ya, 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 casi me pasó. ¿Qué pasó, Manolito? ¿Cómo viste todo? Paz un mecha, doctor. Estuvo rebueno el programa. Incluso me acabé mis papitas con chorizo. Pero, oh, la verdad es que agradezco a toda la gente que ha inventado cojas. No, hombre, yo he inventado unas cosas que, pero luego te cuento. Oiga, pero este, no me dijo cómo hacer para que no se me olvidaran las cojas. Se me olvidó. No, pero bueno, mira, yo lo que voy haciendo es, este, ponerme anotaciones en una libreta, en pizarrones, así para ir recordando poco a poco todo. Bueno, doctor, pues muchas gracias y agradezco a toda la gente nuevamente que ha inventado cojas. Muchas gracias, Manuelito. Y a ti, querida y galáctica audiencia, que me ves allá en casita, recuerda. Recuerda. No dejes de cuestionarte. No dejes de cuestionarte. Porque ¿quién lo pregunta? Porque ¿quién lo pregunta? Se le duerme al gallo. Se le duerme al gallo. Ahora ya cállate. Ya, ya, cállate. No, tú primero. Tú primero. No, ya acabó el programa. Ya acabó el programa. ¡Cállate tú! ¿Tú? ¡Yo te pago a ti! ¡Yo te pago a ti! ¡Ya, por favor! ¡Hasta pronto! ¡No, yo me desvido! ¡No me desvido! ¡No, no, yo no tú! ¡No, yo no tú! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ay, excelente! No me pierdo por nada el programa de Puro Invento. Traigo mis palomitas y todo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya acabó? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Valentino! Debe ser más rápido. Pero para la próxima no se me pasa. Adiós. ¿Siguen ahí? ¿Hola? ¿Alguien sigue ahí? ¡Ay, Valentino! Siempre Valentino.